Lo que pasa es que siempre se toma el porcentaje del aumento y no se toman todos los otros acuerdos que tienen que ver con la actividad. Entonces, es natural, si ellos piden 50%, una razón imposible de hacerlo, no solo se lo pueden decir las autoridades del gobierno, sino se lo decimos hasta los mismos trabajadores, saben que es imposible para negociar por nada. Además, ellos tienen un número de afiliados que responden y que tienen que trabajar para ellos, no para toda la provincia, porque ellos no representan toda la provincia ni todos los sectores. Entonces, que trabajen con sus afiliados, que respondan por sus afiliados y no los manden a sancionar a los otros compañeros, porque si hacen una medida de fuerza, les corresponde que así adhieran los compañeros afiliados, no los que no son afiliados. Los que no son afiliados no los representan, no los representan ellos, no los representamos nosotros, los trabajadores de salud, que no son afiliados. ¿Cómo toman las críticas desde ATE o de la FUSI, teniendo en cuenta que dicen que son un gremio afín al gobierno? Somos peronistas, somos peronistas y dirigentes gremiales de toda la vida. Así que ellos son, ellos, este chico, este Arevalo, fundamentalmente, se debe a un acuerdo y a una solución que le ha dado el entonces ministro Duz. No responde a nadie. Pero bueno, cada uno hace lo que le quede de acuerdo a su actividad. Así que nosotros hacemos, dentro de nuestro marco, con todas las comisiones directivas y los delegados. Así que eso es lo que responden y los afiliados. Y cada uno hará en su gremio lo que mande sus afiliados. En el sanatorio Paster, los empleados manifiestan que todavía no cobraron el sueldo, que esto es algo crónico, la demora en el pago. ¿Es así? ¿Usted tiene conocimiento de esto? En el sanatorio Paster están atrasados los requisitos de las ayudas, que eran ATP antes, que ahora son los REPRO en salud, que una parte no se les liquidó porque demora de la nación, pero están liquidándose estos días, de manera que este atraso solo es en este mes, no ha sido en el anterior. ¿En el único sanatorio? Y en los otros sanatorios pasa algo parecido, pero no es un tema crónico que queden sin trabajo, ni que se les descuente, ni que se les dé licencia. Se trata de resolverlo con los REPRO y con las facturaciones que tienen pendientes los sanatorios.